Señor Ministro de Economía, Industria y Comercio de Costa Rica, don Wilmer Ramos. Señor Presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, don Eduardo Calderón. Señor Coordinador de la Comisión Civil y Mercantil del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, don Álvaro Hernández. Señor Presidente, distinguidos panelistas, participantes del simposio internacional y miembros del equipo del Ministerio de Economía aquí presente. Es un verdadero placer en representación del Banco Mundial acompañar a Costa Rica en este importante evento donde se van a tratar críticos temas relacionados con la legislación concursal, con la legislación de quiebras de la República de Costa Rica y también con las mejores prácticas relacionadas con estos aspectos. Simplemente decir que uno, tal como muy alineado con el programa de gobierno de Costa Rica que mencionaba el señor Ministro, el Banco Mundial tiene como dos objetivos centrales justamente la erradicación y la reducción de la pobreza y promover una prosperidad compartida. En América Latina, en los últimos años, la reducción de la pobreza ha tenido una causa mayor, fundamental y prácticamente única. No son las remesas, no solo es el comercio, es la creación de empleos. Es la creación de más y mejores empleos. Ahora, la creación de empleos es solamente una de las aristas. La preservación de empleos es igual o aún más importante que la creación de empleos. Y para preservar empleos lo que uno tiene que tener en cuenta es la preservación del valor. El valor que crean justamente las empresas que operan hoy por hoy en Costa Rica. La preservación del valor, la preservación del empleo y de aquellas empresas que son viables. Esto está totalmente alineado con justamente una legislación moderna que permita no solo la quiebra, sino la reestructuración de las empresas que son viables. Quiebra, en muchos de nuestros países, sigue siendo un estigma. Continúa siendo ese criterio de la bancarrota, el criterio donde al deudor se lo castigaba por haber incurrido en una cesación de pagos. Y las tendencias modernas de legislación lo que han hecho es poner el énfasis en algo completamente distinto de los aspectos punitivos. Han puesto el énfasis justamente en decir, bueno, esto es una empresa, lo primero que hay que hacer es distinguir si es viable o no, para saber si hay un valor que preservar o no. Y esto es una de las cuestiones que los distinguidos panelistas que me antecedieron me han puesto justamente énfasis. Se trata de salvar lo que puede ser salvado y las legislaciones antiguas, como las del Código de Comercio que muchos de nuestros países han heredado, no han logrado ese objetivo. Y tenemos por delante dos días y medio apasionantes donde se debatirá justamente esto en el contexto de Costa Rica que ha pasado con la ARIG, la famosa ARIG, que ha tenido lugar aquí, y las convocatorias de acreedores y los procesos de quiebra en sí. Adicionalmente, el tema de los indicadores internacionales que el señor Ministro comentaba. Resolución de insolvencia es algo que los inversores externos y domésticos también tienen en cuenta. Estamos hablando de algo que tiene una relación directa con el clima de inversiones y con el acceso al crédito. Aquellos inversores que están dispuestos a invertir, una de las primeras cosas que van a mirar es cómo se sale del negocio si no va bien. Y esto está relacionado con precisamente un sistema predecible de reestructuración y de quiebra. Por esas razones, creo que tenemos tres días por delante que son apasionantes y sin más quiero agradecer infinitamente al Colegio Público por todos los esfuerzos, al Colegio de Abogados de Costa Rica y al señor Ministro que nos honra con su presencia hoy en día. Muchas gracias y espero que tengamos tres días fantásticos.